Sigo ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo, Lanzadora! ¡Uno menos! Colocando Claymore ¡Lanzando humo! ¡Enemigo en el centro! ¡Lanzando humo! ¡Tenemos un radar personal listo para escoltar! ¡Ole! ¡Lanzando humo! ¡Adelante comandante! ¡Envíen reconocimiento! ¡Aquí Falcon 3-0! ¡Colocando Claymore! ¡UAV iniciando apoyo aéreo! ¡Cambiando cargador! ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! ¡Queda un minuto! ¡Lanzando humo, Granada! ¡Lanzando humo! ¡Estamos perdiendo terreno! ¡Pongan atención! ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! ¡30 segundos! ¡Se nos acabó el tiempo! ¡Muévanse! ¡Fuera! ¡Segadora lanzada! ¿Te resiste? Todo el personal listo para disparar. ¡Va a disparar, maldita sea! ¡Va a disparar arriba, iniciando búsqueda! ¡Entre cubierta! ¡Adelante, comandante! ¡Envíen reconocimiento! ¡Recibido! ¡Va a disparar, maldita sea! No olvidarán este día. ¡Los estaremos esperando!